¿Qué tal amigos autobuceros? ¿Cómo están? ¿Se han preguntado alguna vez cómo se ve desde la perspectiva de un operador al conducir una unidad por la autopista? Pues en este video corto pero interesante les voy a mostrar precisamente este detalle para que sientan que van conduciendo un autobús como todo un profesional del volante. Así que espero que les agrade este video y les recuerdo que si aún no se han suscrito a este canal, los invito a que lo hagan y activen la campanita de notificaciones para que todos los videos les lleguen a su celular tan pronto lo subamos. De antemano muchísimas gracias. En esta ocasión vamos recorriendo la autopista 15D por el Pacífico Mexicano específicamente en el tramo de Los Mochis Sinaloa hasta la capital Culiacán. Un tramo con bellos paisajes que harán que disfrutes más el viaje. La unidad que vamos conduciendo en este video, si ya lograron identificarlo, se trata de un doble piso, una Yats Eclipse en chasis MAN. Estos autobuses me gustan bastante por su diseño tanto exterior como interior. Son bastante espaciosos y proporcionan un confort a los pasajeros. También con la motorización de MAN hacen de esta unidad una muy poderosa y potente. Con un caballaje de 480 caballos de fuerza totales hacen que el autobús no se sienta tan pesado como puede parecer un doble piso a simple vista. Ya he tenido la oportunidad de conducir estas magníficas unidades y la verdad es que son una chulada. MAN es sinónimo de calidad y no por nada son motores caros en mantenimiento, pero yo creo que valen bastante la pena. Al menos me hacen recordar aquellos MAN Lions Coach que circularon a mediados de la década de los 2000 en líneas como ETN, Turistar, ADO, Primera Plus, Chihuahuenses y Ómnibus de México por mencionar algunos. Mientras salimos de Guasave volvimos a tomar la 15D y quiero que aprecien estos caminos por el Pacífico y noten como dominan las planicias y en realidad no hay muchas curvas ni subidas o bajadas, lo que ocasiona que los tramos entre una ciudad y otra sean relativamente cortos en tiempo de recorrido, ya que los vehículos pueden circular a un paso por más tiempo sin varias fluctuaciones de velocidad que afecten en el tiempo del recorrido total. Este tramo de los mochis a Culiacán lo recorreremos en 3 horas en promedio en un autobús a una velocidad de 95 a 105 kilómetros por hora. Obviamente en un coche particular se puede recorrer ese tramo en un tiempo menor. Este tramo del Pacífico es demandante gracias a la cantidad de kilómetros y tiempo de recorrido en la mayoría de las rutas de las líneas de transporte. Por ejemplo, las más conocidas de esta parte del país son los tijuanas, por supuesto. Ya sea que salgamos desde México, la cual amigos es la más conocida, o desde Guadalajara. De las rutas más largas hasta Tijuana son saliendo de lugares como Puebla, Acapulco y la ruta que recorre Autotravel, la cual puede ser la ruta más larga en todo el país, la cual recorre desde Tapachula, Chiapas hasta Tijuana, un servicio que es de frontera a frontera. En esta parte del país, desde Tepic hasta Tijuana, la geografía del terreno, como ya les mencioné, ayuda a cortar el tiempo de traslado, ya que la mayoría del camino son rectas con muy pocas curvas, al igual que nulas subidas y bajadas, a excepción de algunos lugares como la rumorosa, por ejemplo, que está entre Mexicali y Tijuana. Ahora imagínense cómo sería el tiempo de viaje si la geografía del lugar fuera totalmente diferente, como por ejemplo en el centro del país o más abajo en el sur. Quizá el tiempo de recorrido entre un Guadalajara-Tijuana sería un 35 a 40% más tardado. Pero bueno, me gustaría que nos comenten aquí abajo todas sus opiniones y experiencias por este tramo del Pacífico, que estoy seguro serán geniales leerlas. Ahora amigos, los dejo con un poco del sonido ambiental, para que puedan disfrutar un poco mejor de esta experiencia al conducir este increíble autobús. Los dejo y que disfruten del video. Saludos, cuídense. Saludos, cuídense. Saludos, cuídense. Saludos, cuídense. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!